Hola a todo el mundo, soy MontyDirect y esto es The Journey Down, Chapter 1, el indie de la semana, o lo que es lo mismo, Buana se va de fiesta a liar la parda. Ups. The Journey Down es una serie episodica de aventuras gráficas al viejo estilo, unos juegos point and click de la vieja escuela donde nos metemos en la piel de Buana, un tipo agradable y vago que pasa los días trabajando en una gasolinera para botes, si eso tiene sentido, junto a su mecánico, mejor amigo y hermano adoptivo, Kito. Mientras Buana y Kito sudan de todo, conocen a Lina, una clienta bastante peculiar que no, no quiere más gasolina sin un libro. Con este simple pretexto se inicia The Journey Down, y como en todo juego de aventura gráfica tendremos que recorrer diferentes habitaciones, dialogando con personajes y recogiendo objetos que usaremos sobre otros objetos, o que cambiaremos por otros, y todas esas parafernalias, ¿no? Todos sabemos lo que es una aventura gráfica, ¿verdad? ¿Verdad? The Journey Down, Chapter 1, es el episodio que inicia la serie, y lo hace maravillosamente, presentando unos personajes con un carácter muy bien desarrollado y diseños característicos, y no podría ser de otro modo. En el caso de otros indies de la semana, dejo la estética para más adelante en el vídeo, o ni siquiera la toco si considero que no es especialmente relevante, pero en The Journey Down la estética, como en toda aventura gráfica, juega un papel muy importante porque va a tener siempre cierto peso en la narrativa. Y es que The Journey Down puede ser una aventura gráfica inspirada por la vieja escuela, pero muchas de las conversaciones y cinemáticas hacen uso de la tecnología moderna para emplear el lenguaje más desarrollado y fluido, que lo que podemos ver en otros juegos clásicos, clásicos y enormes como Monkey Island o King Quest. Además, sus personajes están diseñados para ser pregnantes. Y no, eso no significa que vayan por ahí preñando a todo lo que se cruce por su camino. Quiere decir que, nos gusten o no, son fácilmente identificables por sus rasgos visuales y son extremadamente fáciles de recordar. Todos los personajes del juego están basados de forma más o menos directa en máscaras tribales africanas, y eso hace que cada personaje tenga una imagen propia y característica. Están modelados en tres dimensiones y bastante bien animados, y en muchas ocasiones los desarrolladores se molestaron en renderizar sprites específicos para hacer más creíble la interacción de los personajes con su entorno, algo que nunca se puede agradecer lo suficiente. Si a esto le añadimos unos diálogos que desbordan personalidad y una tremenda labor por parte de los actores de voz, porque este juego tiene voces, entonces nos encontramos con unos personajes que cobran vida propia y a los que podemos entender poco a poco a medida que vamos jugando. Buana es un excelente protagonista, por lo menos a mi parecer, porque puede que sea un vago, pero es un vago amigable, carismático y divertido desde el principio, y eso es fundamental, porque jugar una aventura gráfica puede llegar a ser frustrante, y no es lo mismo quedarnos atascados con un protagonista que solo sabe responder cosas grises como no sé qué hacer, o eso no funciona, que con uno que por lo menos te saca una risilla con alguna réplica. A eso le tenemos que añadir que los puzzles están bien pensados y no son horribles sumideros de tiempo que pierden el sentido tras tres intentos fallidos. La mayoría de las veces están bien traídos y se resuelven pronto. Cuando he estado atascado y he intentado algo por desesperación, la mayor parte del tiempo mi reacción ha sido ¿Cómo cojones no había visto esto antes? Y solo recuerdo un par de situaciones en las que he dicho no sé por qué creyeron que nadie debía deducir esta solución pronto. Por lo que en general puedo decir que los puzzles están bastante bien diseñados, que es más de lo que se puede pedir en muchas aventuras gráficas indie. Los escenarios, por otro lado, son pequeñas obras de arte, dibujados mediante técnica digital y llenos de detalles que llenan la pantalla de vida, peso y coherencia con buenas perspectivas y luces. Por supuesto hay escenarios que no me llaman la atención especialmente, pero no he visto una sola habitación que me haya hecho pensar por un momento que es un trabajo barato. Además, la música es increíble, no solo por ser buena, sino porque está maravillosamente bien utilizada según pasamos por el juego. A veces tendrá toques de cine negro, a veces será alegre y otras veces nos hará relajarnos con toques de ritmos caribeños, como ocurría con la música de Monkey Island. Y es lógico pensarlo, porque es obvio que mientras trabajaban en The Journey Down, los chicos de Sky Goblin tenían siempre la referencia de LucasArts para buscar el espíritu alegre y desenfadado que querían obtener y lo lograron. Joder que sí lo lograron. Por si fuera poco, han publicado también el segundo capítulo y están a muy pocos meses de publicar la tercera y última parte de la saga, así que a quien The Journey Down Chapter 1 le sepa poco, le alegrará saber que aún le queda bastante por jugar. Tengo que decir que aparte de todo lo anterior, me ha hecho muchísima ilusión jugar este juego, porque gracias a mi prolongada experiencia visitando innumerables foros de desarrolladores amateur, vine a hacer este proyecto en los foros de una humilde comunidad de aventuras gráficas. Y debo decir que lo poco que vi por entonces ya me cautivo. De ahí salió una primera versión gratuita de este primer capítulo, sin voces y en baja resolución, que ya rebosaba el encanto de esta versión final en HD, así que si no os podéis permitir The Journey Down o queréis probarlo antes de lanzaros, os dejo el enlace a la página de donde podéis descargarlo en la descripción del vídeo. Los demás tenéis The Journey Down Chapter 1 a 8,99€ en Steam, y yo os digo que merece la pena, pero el gran Gabe Newell me va a tener que perdonar el chivatazo esta vez, porque si 8,99€ es demasiado para vuestros doloridos bolsillos, a día de hoy que subo el vídeo tenéis los dos primeros capítulos de The Journey Down en Humble Bundle, junto a Valhalla Hills y Legends of Eisenwald, por la cantidad de dinero que a vosotros os dé la gana. Y también tenéis el enlace en la descripción y los tenéis ahí para vosotros hasta dentro de una semana. No me podéis decir que os lo pongo difícil, joder. Os lo estoy tirando a la puta cara. Es que solo me falta entrar en vuestras putas casas y meteroslo por el culo. Mira, 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 mira. Si ya se te ha instalado solo, has mirado para otro lado y ya se te ha colado. ¡Hala! ¡A darle duro!